Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tom, nadie en especial. El enfoque proactivo de un error consiste en reconocerlo instantáneamente, corregirlo y aprender de él. Bienvenidos soldados a una nueva misión, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. El día de hoy quiero mostrarles la eficiencia de un arma de fuego letal, un arma que todos consideran muy difícil de usar. Tiene un retroceso demasiado alto, que no permite controlar muy bien el arma. Hablo de la Asmal, un fusil de asalto que muy pocos usan, aunque en el modo multijugador es más visto, pero en Bar Royalty aunque esté en el piso, casi nadie la usa. Y esto es por una simple razón. Verás, el arma tiene un daño demasiado extraordinario. Quita 42 de vida con un disparo a la cabeza, y quita 30 con un disparo en el pecho. Es un daño bastante bueno. Y si hablamos de la cadencia, terminaría estando muy por encima de la confiable M4, y casi alcanzando a la M13. Su tiempo de recarga es aceptable. Realmente el arma sería un láser, si no tendría un pequeño defecto. ¿Qué es su retroceso? Es demasiado inestable. Toma direcciones verticales y horizontales. Es demasiado difícil de controlar. Observa. Trataré de darle uso. A ver si puedo controlar su alto retroceso. También me hice una configuración en la cual traté de colocar accesorios de mucha estabilidad. Aunque no estoy seguro si realmente vaya a funcionar. Veamos, crack. Bueno, la batalla inicia en mi lugar favorito. Solo debo tener suerte para conseguir la Asphalt, ya que el propósito de este video es mostrarte qué tan bueno puede llegar a ser. Aunque no tenga la Asphalt, es mi deber eliminar a estos enemigos, ya que si no lo hago, pueden volver a revivir y luego sería un problema. No la pude conseguir en Mercado Negro, así que tuve que moverme y llevar la búsqueda en otro lugar del mapa. Finalmente la conseguí. Así que hay que poner a prueba su cadencia y su retroceso no convencional. He leído muchos comentarios donde dicen que la Asphalt es la peor arma del juego, pero hay que averiguar. Aunque las primeras partidas que hice con el arma no me convenció tanto. A pesar de que yo tengo la versión legendaria, tampoco puedo controlarla correctamente. Hay alguien por acá. Seguramente se está escondiendo para tomarme desprevenido. Lo sabía. Ya tengo la clase en mis manos. Sinceramente no está tan mal. Su retroceso ya se deja controlar un poco. Probablemente sea por la versión legendaria, aunque no lo creo. Sigue siendo algo inestable al disparar. Para disparos a largas distancias, dudo que vaya a funcionar muy bien. Como lo dije, las únicas desventajas de esta arma es su retroceso y su cargador con muy pocas balas. Lastimosamente en un arma esos son puntos muy importantes. Entre más alto el retroceso, muy poca será la posibilidad de eliminar a tu enemigo con rapidez. Pero dime tú qué piensas sobre el arma, crack. ¿Crees que es la peor arma del juego? ¿O crees que es una de las mejores armas? Házmelo saber en los comentarios, te los estaré leyendo. Acá te dejo la clase por si quieres probarla. No podré seguir narrando el video, cracks. Lastimosamente ando un poco mal de la garganta. Apenas pude traer este video. Así que si te quedas a ver el video hasta el final, me estarías ayudando mucho y te lo agradecería. Crack, no olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. Crack, no olvides suscribirte y suscribirte. 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 Crack, no olvides 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 suscribirte. ¡Suscríbete!